Música Música Alhamdulillah Ngeserang pakai namanya Alhamdulillah Seh, ini ibu-ibu ini mana? SMP Genep 7 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 SMP Genep 25 SMP Genep 7 Punkt 7 Kesempatannya Rump kirup Gini dobrze SMP Genep 7 Entah ini Sehingga she Hi Ibu-Huicipi Rump akhir Naapipa25 Arah Tematannya tidak tentu SMP Genep 21 Syukur Siapa Juwi-Hipi Eso es eso que nos cuida de la de educationalidad eso es momento ¡Kop, cop, cop! ¡Kopras! 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 ¡Papras! ¡Uy! ¡Uni! ¡Una la bagunza! ¡Ey! ¡Naurik! ¡Una la bagunza! Ya la bagunza, la bagunza ¡Una la bagunza! ¡Ya! Tienes, te llame de la Aveića ¿Se pueden ver? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden ver, ¿no? ¿Se pueden ver, no? ¿Qué va a trabajar? Ya hay que ganarles, ¿no? No, si se Adriana, que te... ¿Se duele la comida? ¿No me llame de regrada? No me llame odia, la mi relaxa en plazo ¿Las qué semana? Llas 8 ¿Llas 8? ¿Llí? Llas 8 Llamas a la rodilla! Nunca las manos de ¿Llas 8? ¿Dí? ¿Qué es eso? El 27 en Bandung El 27 en mi Siempre tu sona ni uno de tu ¿Se dan cuenta así? Cómo es lo que te voy i así como es que sejamos hey en casa no me ha sentido ¿que si lo que te toca? si es que tengo el nombre Andira Andira te lo que busco Andira te lo que? te lo busco Andira te lo busco Esemane ¿que es donde? que 67de, Bandung o ¿que es lo busco Andira? o que es lo busco ¿es lo busco ruido y es lo busco? ¿ pada la parte del jeno? ¿Para qué es lo busco? no se lo busco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my god! ¡Aquí me havent un! ¡Mána, ¿bisá algo de míd? ¡Oh, cómo havent! ¿Asá ? ¡Ah, culyn gore! ¡Aduh, lo que hay que tomar en la calle en la calle! ¡No, qué no! ¡No me havent un! ¡Vamos a tomar un mensaje en una carne! ¡No, eso es eso es que tenemos más de dos. ¡Porocampo no nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ah, bueno, para todos los... . . . Sede sensors Gugol el adorante, la타 el Pasucan ¡Manda, ¿Dienres? ¡iséán! ¡¿Dienres, Mat?! ¡Eh! ¡YNugar, ¡sería! ¿Como es la cosita sobre usted? Ma... Yo quiero informar a tema Que usted que tiene que ser un arisando Esa está en condición que apoderada ¿Para eso, ¡ajelando! Pero, pues, está bien a estar malo Yo, me puse a bien ir aquí ¡Wadawadawada! No, 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 ¡lo tele! ¡Buro bien, mañana! ¡Apala, no... ¡Suscríbete! 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 ¿Có qué está? ¿Cómo se preguntaron? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Has? ¿Diciburado? ¿Has en el chat? ¿Dó, mamá? ¿Qué dices? ¿Cólo bien, mamá? ¿Dó, mamá? ¿Qué? ¿Cú, ¿qué? ¡No, no! ¿Dó, chú? ¿Dó, chú, chú? ¿Dó, chú? ¿Qué es tan tristeza? ¿Qué? ¿Dó, chú? ¿Dó, chú? no te gusta maravillosa y mami y mami y mami mi mamá me llame y me llame y me llame y me llame y me llame ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? much is for the fact much is for the fact much is for the fact y los videos no... much is for the fact y me llame me llame aunque me llame yo me llame me llame me llame El lo amo los chan yianha los chan yianha pero Quою Chacan, chacan, chacan. ¿Y qué es? Chacan, chacan. Ya, chacan itu adalah O, no, 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 no. Maksudnya en el papi, mada, janjian, ya. Janjian. Ya, saling ko, papi. Paling-nya janji bisnis, ya, domen. Ha 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 ha. Bohong, banyak gitu. no me traje la media ah 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 no 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 olajarga jeng atleti los tenerles jeng capek misiga muda fletik y sugas me rebutin hp ¡Bueno! ¡Puesé, mamá, pero no se necesitan elambrello! De hecho, mi verdadero estaríaetando el servicio de mascarilla. La cámara siempre me hech sidereía de maravillero. ¡Yo, Dios mío! ¡Nos de, Dios mío! Ese muño,差 una lección de cobran? Sí, me lo pide. Sí, a lo mejor. ¿Puedo ir a la uusilla de barafuera? ¿PuOut? ¿Lasímos? Sí te lo sé. ¡Sé! ¿Puida para la uusilla de barafuera? Esto está dentro de las plantas Puto no La charla Integración ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? Si es que me descané a mi madre, ¿no? Mami, ¿no? ¿Puedo pagar una de tus más? ¡Y, pues sí! No, yo no. Mami, ¿no? ¡Tú! ¿Cómo es verdad? Mami, ¿no? ¡Ah! 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 Si no entiendo misma ¿pocó que te llamas a多res? ah no! ¡ahí mal! ¿qué es tu madre? ¿por qué? ¿este elegir? ¿está que te bajar? ¿está que bajar? ¿está el abriador? ¿está el abriador? ¿está el abriador? abriador ya mimo en compañía ¡Ahhh! Ya, 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 ya. ¡Ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué salga de baile! Bueno, ¡ah, ya! ¡Ya! ¡Como, comoch Thisa, comoch thisa, ¿de? ¡Mamá. Tengo que darme del mismo,キャujuro. ¡Como, Poo! Pero tengo Mi tengo que hablar de No, 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 no. y 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... como yo el y algo así y ve E un No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aduh! ¡Ayawai! Ya, masalah dinu Arisana Ya Mending OG diriinkan kooperasi Tos jelas dinu undang-undang Pahal kan kamu unang sepuluhande kooperasi y y ya... de ahí 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 y y de ahí ¿Tú? ¿Sabele de ahí ¿Cómo está? 2 juta ah berapa 2 juta 2 juta 2 juta aduh sesdini aduh y qué qué yo sí a tú me cur permet i no, 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 no. de nuevo se trata de atDon asesor a la Reifying y por God ¿OPTANTE de acuerdo? ¿오� Culture Flip There覆il automófilos ¿Puede que poco aorusas? No, 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 no. nos vamos y это ocurre que se no se no se no es a ver se no 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 hay Si, gracias por acción. ¿Cuándo me voy a poner? Ahí es algo que me gustaría. No, es algo que voy a poner. ¿Me voy a operar? Lo pe贈, pano. Lo hacen que no se lo tienen, lo tienen que hablar. Lo hacen. es un operación si, si, si si, si si, si si, si si, si si si, si, si si, si, si si, si si, si si, si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!